Cada año cuando llega la Semana Santa, las personas se hacen múltiples planteos. La mayoría se pregunta a dónde va a viajar para aprovechar sus mini vacaciones, otros qué tanto van a alcoholizarse, y algunos pocos se cuestionan sobre el significado de esta semana. Y los de pensamiento más osado, hasta tratan de imaginarse cómo hubiera sido el mundo si la existencia de Jesús se daba en nuestros tiempos. Jesús, que fue un gran hombre que cambió al mundo es indudable. Existe un antes y un después de él, desde pequeño. Jesús desafió a sus maestros y criticó todo lo que consideraba inapropiado y paradigmático. Creía que las viejas leyes y costumbres sometían y castigaban a los hombres, en vez de unirlos y llevarlos a una vida mejor. El nazareno, como era conocido Jesús, lo cuestionaba todo. Quería el bien común, el bien para todos y para lograrlo. Se juntó a los más pobres y discriminados. Con ellos eran muchos, y puso en peligro las leyes de los jerarcas de la época. La realidad de esos tiempos no es desconocida para nosotros. Vivimos casi los mismos problemas de hace dos mil años. Pocos tienen demasiado, y muchos no tienen nada. Si Jesús naciera hoy, en el medio de una familia humilde, a la que el Estado no le garantiza tierras, trabajo honesto, educación, salud, ¿sería el mismo hombre revolucionario? ¿Sería acaso un sindicalista moderno? ¿Lo veríamos a Jesús marchando por las calles de Asunción o manifestándose con un palo en la mano, exigiendo tierras, educación, salud, trabajo para los más humildes y desprotegidos? Por supuesto que sí, las causas, la necesidad de la pobreza, la miseria, la injusticia, sigue vigente en nuestro país, principalmente aquí hay demasiada desigualdad. Una minoría que tiene todo y una mayoría que está en la pobreza y en la miseria, justamente por la hipocresía, la desidia de los que hoy están al mando del país. Por lo tanto, para nosotros hoy, la historia volvería a repetirse, porque también hay muchos luchadores en nuestro país, hay que reivindicar eso, que están luchando para que cambie esta realidad y esta pobreza, y esta miseria, y que realmente acabe en el mundo la injusticia. ¿Sería la evangelización del nazareno revolucionaria y transgresora como lo fue hace más de dos mil años? Y a la corrupción, a la injusticia y a todas esas cosas, lo que hizo en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Qué cambia tanto? Ahora hay más muchos medios de comunicación, más gente y todas esas cosas, pero yo creo que la predilidad de Jesús iba a ser igual en estos tiempos que estamos viviendo. Si Jesús naciera hoy, seguramente sería el mismo revolucionario que llegó de repente, y con su profunda sabiduría de amor barrió con todos los preceptos antiguos. Seguramente nos diría de nuevo esa frase, que a pesar de su sencillez, cambió el pensamiento de la sociedad para siempre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Frase por la que murió en la cruz, y que lamentablemente hasta hoy no ha sido comprendida por la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!